¡Uy! ¡Créeme! Esta vez estoy segura de que lo hice bien Eso dijiste la última vez Y no pudo moverme una semana Deja de quejarte y quédate quieto ¡Uy! ¡Esto me va a doler! ¡Sí! 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 No tiene ningún sentido El poder del tridente es demasiado fuerte Para que pueda contrarrestarlo Úrsula lo habría logrado ¿Qué? ¿Fue lo que dijiste? Nada, no dice nada ¡Deja de criticarme! Toda mi niñez escuché críticas de mi madre Siempre decía Úrsula esto O Úrsula aquello O Morgana porque no puede ser como Úrsulita ¡Estoy harta! Úrsula no tuvo la culpa de lo que me hicieron ¡Tú sí! ¡No es cierto! Por tu culpa Tenemos que escondernos aquí desde hace doce polares años ¡No es cierto! Por tu culpa no podemos volver a mostrar la cara en la alta sociedad ¡Estás llegando al límite, pirañita! ¡Es el collar! ¡Es el collar! ¡Ja ja ja! Es justamente la oportunidad que estábamos esperando Cuando la tierna e inocente hija de Ariel descubra el secreto de ese medallón Va a tener muchas preguntas ¿Y quién aclarará todas sus dudas? Nosotros ¡Exacto! Ella será el perfecto ensuelo para vengarnos de Tritón Y volveré a mi tamaño normal Al fin, tendré éxito en algo que mi hermana nunca logró ¡Ser grande y poderoso! ¡El control absoluto de las aguas! ¡El control absoluto de las aguas!